Estás junto a mí, pero no me ves ni me oyes Y no es la primera vez que estás por venir Y yo clavándote en mi nombre para que me encuentres Soy invisible, perseguible, me ves en la cornisa y nada Es mi inocencia quien te proclama No hay donde ir, estás la torre del olvido Y no es la primera vez que quiero partir Y no te saco ni un suspiro para que me deje Soy invisible, imperceptible, me ves en la cornisa y nada Es mi inocencia quien te proclama Ya no puedo más Estar sosteniendo algo que va cayendo Tengo que aceptar Esto se está muriendo Y no sabes mejor que yo Muriendo Ya no sé qué puedo hacer Soy invisible, imperceptible, me ves en la cornisa y nada Es mi inocencia quien te proclama Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estar sosteniendo algo que va cayendo Tengo que aceptar Esto se está muriendo Y no sabes mejor que yo 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 Tengo que aceptar Esto se está muriendo Y no sabes mejor que yo Estar sostenido Estar sostenido Y no sabes mejor que yo Y no sabes mejoro Estar sostenido Y no sabes mejor que yo